En este vídeo voy a enseñarte 20 códigos que podrás usar en Blocks Free para tener experiencia doble, títulos exclusivos y para que puedas restablecer tus estadísticas siempre que quieras. Y lo más importante, todos los códigos funcionan. Pero antes de empezar con el vídeo, recuerda que voy a dar una fruta de Blocks Free entre todos los que estéis suscritos y comentéis este vídeo. Así que si aún no lo has hecho, voy corriendo a suscribirte y a dejar un comentario. Al final del vídeo podrás ver al ganador de la fruta del vídeo anterior. Y ahora sí, no me enrollo más y empezamos con el vídeo. Hola a todos familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Como todos los meses, os traigo un nuevo vídeo de códigos, donde veremos todos los códigos que están activos en Blocks Free. Y todo esto para haceros la vida muchísimo más fácil. Pero os quiero decir que preparando este vídeo he encontrado un total de 42 códigos. Y es que algunos de estos son secretos y no se sabe si funcionan. Así que te propongo un reto. Si este vídeo llega a 500 likes, os prometo que haré un nuevo vídeo probando todos estos códigos secretos uno a uno con vosotros. Y comprobando si de verdad funcionan. Como siempre, voy a empezar explicando para los nuevos cómo se canjean los códigos. Y después voy a darte 20 códigos secretos para que los uses siempre que quieras. Una cosa importante es que estos códigos es posible que caduquen en algún momento. Pero si ese es el caso, no te preocupes. Si sacan algún código nuevo, lo traeré siempre en próximos vídeos. Ya me encargo yo de buscarlo por vosotros, chicos. Vale familia, para canjear un código, lo único que tienes que hacer es darle al icono de Twitter aquí arriba a la izquierda. Y cuando hayas introducido el código, solo debes darle a aceptar. Es importante que introduzcas los códigos tal y como yo te los enseño. Ya que es posible que si no pones bien las mayúsculas, el código no funcione. Si lo pones igual, no tendrás ningún problema. El primer código es adminhinaway, que te da 20 minutos de experiencia doble. El segundo código es subgamerrobot barra baja reset, que lo que hará será reiniciar tus estadísticas. El tercer código es gamerrobot barra baja yt, que lo que hará será multiplicar por dos toda la experiencia que recibas. El cuarto código es jcwk, que lo que hará será multiplicar por dos toda la experiencia que recibas. El quinto código es starcodeheo, que lo que hará será multiplicar por dos toda la experiencia que recibas. El sexto código es sub2fer999, que lo que hará será multiplicar por dos toda la experiencia que recibas. El séptimo código es fut10, que lo que hará será darte un belly. El octavo código es fut10 barra baja v2, que lo que hará será darte dos bellies. El código número 9 es magicbus, que lo que hará será multiplicar por dos toda la experiencia que recibas durante 20 minutos. El código número 10 es KidGaming, que lo que hará será multiplicar por 2 toda la experiencia que recibas durante 20 minutos. El código número 11 es Sub2GamerRobot barra baja EXT1, que lo que hará será multiplicar por 2 toda la experiencia que recibas durante 30 minutos. El código número 12 es Sub2GamerRobot barra baja RESET1, que lo que hará será restablecer todos tus puntos de estadísticas. El código número 13 es Sub2NoobMaster123, que lo que hará será multiplicar por 2 todos los puntos de experiencia que recibas durante 15 minutos. El código número 14 es Sub2 Uncle Kizaru, que lo que hará será reembolsar todos tus puntos de estadística. El código número 15 es AXIORE, que lo que hará será multiplicar por dos toda la experiencia que recibas durante 20 minutos. El código número 16 es TANTAI GAMING, que lo que hará será multiplicar por dos toda la experiencia que recibas durante 15 minutos. El código número 17 es STRAUHAT MAINE, que lo que hará será multiplicar por dos toda la experiencia que recibas durante 15 minutos. El código número 18 es Sub2OficialNovi, que lo que hará será multiplicar por 2 toda la experiencia que recibas durante 20 minutos. El código número 19 es BigNews, que lo que hará será darte el título exclusivo de BigNews dentro del juego. Y el código número 20 es TheGreathAce, que lo que hará será multiplicar por 2 toda la experiencia que recibas durante 20 minutos. Como te he dicho antes, te propongo un reto. Si este vídeo llega a 500 likes, subiré una segunda parte donde probaremos los 22 códigos que faltan. Recuerda que voy a dar una fruta de BloxBread entre todos los que os suscribáis y comentéis a este vídeo. Así que si aún no lo has hecho, ve corriendo a suscribirte y a dejar un comentario. Y ahora sí chicos, espero que todos estos códigos os ayuden y que consigáis subir de nivel lo más rápido posible. Que sois los mejores y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Os quiero familia! ¡Hasta pronto! ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!